Hola a todos, mi nombre es Harold y en este video te voy a enseñar a crear y a configurar una cuenta en Google AdWords y a ingresar tus datos de facturación. Entonces lo primero es que debes de tener una cuenta de correo electrónico en Gmail. Si no la tienes, entonces ingresas a gmail.com y le das clic en crear una cuenta. Una vez allí, entonces ingresas el nombre con el que va a quedar el correo, teléfono móvil y una dirección de correo electrónico que tengas en la actualidad para efectos de verificación. Es así de sencillo. Una vez tengas creada tu cuenta de correo electrónico, pues entonces ya sí vas a poder ingresar a AdWords. Entonces ingresas a google.com slash AdWords, luego le das clic en acceder. Esto te va a llevar a una pantalla donde hay un formulario en el cual debes de ingresar tu correo de Gmail y tu contraseña. Entonces de esta manera vas a poder ingresar a esta ventana. Acá va a pedirte que selecciones el país desde donde te conectas para efectos de facturación. Luego le das continuar. Y esto te va a llevar a una pantalla donde te pide los datos de la empresa. Dice número de identificación fiscal. Esto es opcional y no lo debes de ingresar en el caso de que seas un particular. Acá en nombre de empresa, si eres un particular, pues entonces ingresas tu nombre personal. Acá donde dice código postal, si no sabes el código postal de tu ciudad, entonces ingresas a mapanet.eu, buscas el país, luego la ciudad y el código que corresponde a tu ciudad lo ingresas aquí. Vámonos entonces acá donde dice forma de pago, tarjeta de crédito, mes y año de vencimiento y este CVC. V-C es estos tres últimos dígitos que aparecen al respaldo de tu tarjeta de crédito. Lo debes de ingresar aquí. Luego das clic en aceptar términos y condiciones y de esta manera pues ya habrás ingresado tus datos personales, tu facturación, tus datos de facturación. Si no les aparece esta ventana, hay otra manera manual de ingresarlo. Entonces una vez dentro de su cuenta de AdWords, ubican esta tuerca. Luego le dan clic en facturación, clic en tuerca, clic en facturación. Y acá en perfil de facturación, al darle clic en perfil de facturación, pueden ingresar sus datos personales o modificarlos en cualquier momento. En preferencias de facturación, acá pueden agregar la tarjeta de crédito, añadir una nueva forma de pago. Estos datos que ustedes ingresan en la cuenta de AdWords son seguros. Por ejemplo, acá hay una tarjeta de crédito agregada y miren que no se ve ningún dato de la tarjeta de crédito. Solamente aparecen los cuatro últimos dígitos y de ninguna manera aparecen esos datos personales. Esto es por la seguridad del dueño o el titular de la tarjeta de crédito. Muy bien, lo siguiente que deben de hacer es en concedernos acceso a la cuenta de AdWords para nosotros poder crear las campañas. Entonces van aquí a la tuerca, luego dan clic en configuración de la cuenta. Y luego donde dice acceso a la cuenta. Aquí dan clic en donde dice más usuarios. E ingresan nuestro correo electrónico. Info arroba neuromarketingytecnología.net En este caso es .net y no .com. No como la página web, sino el .net para efectos de la configuración de las cuentas de AdWords. El nivel de acceso estándar. Y luego enviar invitación. Es así de sencillo. Entonces en el correo electrónico va a aparecer una confirmación de que deben conceder el acceso a la cuenta. En el caso de que nosotros hayamos creado la cuenta de Gmail, este último paso no es necesario. Muy bien, entonces eso sería todo y nos vemos en un próximo video.